El gobernador de Morelos El gobernador de Morelos El cuarto lo dividiste en tres En tres lo hicimos en tres lugares Las tres regiones más importantes del estado Y decirte que bueno Está en su derecho Sicilia de decir esto Pero me parece que la propia recomendación De derechos humanos no le habrá gustado a él Porque establece con precisión De que la fosa de Telcino es una fosa Común y no clandestina, esto es muy importante Yo dije por eso había que esperar Yo no quise politizar el tema Ni hacer un debate político de un tema De por si complicado y complejo Porque es un tema de lo que ocurre Con las fosas comunes en todo el país Hay un desorden enorme Y que bueno que corregimos esto Hicimos un panteón ministerial Hay cabetas, los calabres Están ya plenamente Identificados En términos forenses Pero no se hubiera sabido nada Si esta mujer que de pronto Hace tanto tiempo anda en busca de su hijo Descubre que a su hijo lo aventaron a esta fosa No, esta mujer Y de ahí salen cuantos cadáveres Ciertamente Ciertamente sí Ciertamente esta mujer La madre de este Este, su nombre es Wenceslau 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 El error aquí es que a ese joven Es ultimado Hasta sigue la investigación Su madre identifica Lo identifica No recoge el cadáver Porque ella sigue discutiendo Que sea Detenido el responsable E indebidamente El fiscal De la zona metropolitana De Cuautla Envía ese cadáver A la fosa común A Tetel 5 A la fosa común Y después cuando Van a buscar a su hijo Ya para El cuerpo Para entregárselo Para entregárselo Se enteran de que está en la fosa Tetel 5 Y ahí se ve el desorden En el que se encuentra esa fosa Y es cuando Se abre el proceso Nos acompaña la PGR Nos acompaña la policía Científica de la Policía Federal Nos acompaña la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y hacemos todo el proceso de exhumación Y clasificación Pero tú no sabías Gobernador No Que estaba esa fosa Utilizada por la Fiscalía De manera irresponsable No, no, no Esa fosa Descuidada No, esa fosa Sí Estoy de acuerdo Pero Es una fosa común En un panteón irregular Porque regular Son muchos de los panteones Creo que es parte De la recomendación También de regularizar Los municipios Todos los panteones Es cerca de Cuautla Es la zona indígena de Cuautla Correcto Que espero que sea un municipio ahora Con la reforma que hicimos Y es ahí donde descubren Toda esta barbaridad Y se te viene encima Derechos Humanos Los activistas por la paz Este grupo del movimiento De la paz con justicia y dignidad En fin Y se detona de pronto Se detonan varios escándalos Hay mucho ruido Hay mucho ruido político De parte de De Javier Sicily Y del rector Porque después nos enteramos De la situación grave Financiera de la universidad Y las observaciones Bueno, ya no observaciones Sino ya Las puntuales Ya Pues observaciones Ya llevadas a la Procuraduría De la República De parte de La Auditoría Superior Con respecto a que En la universidad El rector Ha desviado 400 millones de pesos El rector De la Autónoma Del Estado de Morelos Entonces era mucho el ruido Que querían hacer Frente al tema Que iba a aparecer Quizás sabían ellos Antemano Que venía ese tema Y ahora se ha vislumbrado Y se ha visto Que el tema Es fundamentalmente Una crisis financiera En la universidad Provocada Por la mala administración Y por desvíos Que están No observados por mí Sino por la Auditoría Superior de la Federación Y que nosotros Hemos cumplido puntualmente Con el apoyo De nuestra universidad Al grado tal Que le damos El 2.5% Del total El presupuesto Con la autonomía financiera Más de 6.400 millones En 4 años Mi querido Y es una universidad Que ha sido financiada Como nunca antes Y el rector Dice que no Que el gobernador Del estado Es un obstáculo Que se está Intrometiendo En la autonomía Universitaria Para nada Y a eso Se suma El pleito O el problema Que tienes En Cuernavaca Concretamente Por el tema Del Cuernavacabús O como se va a llamar El volebus El volebus Es que te fuiste Encima Del pulpo Del pulpo Del transporte En Cuernavaca Y se te vino Encima El pulpo Del transporte En Cuernavaca La regular también Son 30 o 40 personas Te lo puedo asegurar El 90% Están trabajando En el proyecto Estamos porque Ya pasa La Secretaría De Hacienda El proyecto técnico Que se elaboró Durante dos años Y vamos a modernizar El transporte Que es una responsabilidad Que tenemos Como gobernantes Y una de las obligaciones De dar transporte Masivo Que no contamine Ni a los pasajeros Ni al público ¿Tocaste intereses? Pues toqué intereses Como toqué también Intereses Y posiciones En los matrimonios Igualitarios Y también Ah y te echaste encima Al obispo Pues no me los echo Encima Pepe O vas aplicando Las cosas O no haces nada Cuando se gobierna Hay que asumir Las cosas Y llevarlas adelante Construir consensos Pero cuando la resistencia Es O todo o nada Pues tienes que ir Para adelante Porque es tu obligación Esta es la obligación Que tiene uno Cuando gobierna Hacer cumplir la ley Y que las cosas caminen No he metido a nadie En la cárcel No he reprimido a nadie Simplemente mantengo Una postura Dialogo Y voy ganando consenso El 80% De los morelenes Están de acuerdo Con el nuevo transporte Hoy estábamos viendo Aquí estábamos Por dar una nota De que los comerciantes En Cuernavaca Cerraron Cerraron por inseguridad El día de hoy Dicen que están hartos De la inseguridad No No yo no veo Cual sea No sé por qué Venga esta nota De los comerciantes Los lamadores La corresponsal No hemos hablado Con ella todavía Pero debo decirte Que no es así Los comerciantes Nos hemos reunido Con ellos Con la Canaco No sé En qué comerciantes Hablen El centro histórico Acabamos de intervenir Hicimos un zócalo Realmente muy moderno Le llamamos la ecozona Toda esta zona Hay actividades culturales Y están muy contentos Los empresarios Los comerciantes Los restauranteros Por todo esto La próxima semana Tenemos Morelos C Sabores Morelos de Calirac Que es un gran evento Que se hace anualmente Y está creciendo La actividad económica De Morelos En términos de inversión Tenemos dos grandes plazas Comerciales Y 450 nuevas habitaciones En Cuernavaca De hoteles Que están construyendo En este momento Estamos avanzando Bien Y no hay ningún indicador Que haya aguantado La violencia En Cuernavaca Y este Acto de violencia Contra un jugador O un maestro de tenis Está a punto de aclararse ya El fiscal me informó ya De los avances que lleva Yo no puedo informarte De esto Porque hay una secrecía En investigación Pero va muy bien Es muy eficiente Fue muy sonado ese crimen Fue muy sonado Y es un crimen Que no tiene que ver Con inseguridad Es un crimen Que tiene que ver Con otro tipo de cosas ¿Cómo va Graco Ramírez Con el gobierno del estado? Llevas cuatro años Graco Tú alzaste la mano Ya hace rato Señalando Que tú quieres ser Candidato a la presidencia De la república Hace más de un año Andas en esto ya Sí Pepe Pero lo más importante Quiero decirte Que en Morelos Estamos en el primer lugar Nacional En programas de salud Esto entregado Por el doctor Narro Recientemente A la Secretaría de Salud De Morelos Estamos en el cuarto lugar Nacional de cobertura En educación Media superior Tenemos el único programa De beca universal Del país Que es de tercero Secundaria Todos los estudiantes Hasta la universidad Tienen beca Esto ha cambiado La vida de muchos jóvenes Mi querido Pepe Es realmente Un fenómeno De transformación Y ayer me reuní Con cerca De 700 maestros De educación básica Media superior En un auditorio Cerré Los foros de consulta Sobre el nuevo modelo educativo Y te puedo decir Que la educación En Morelos Camina muy bien No están en las calles Los maestros Nuestros egresados De normales Cuando yo llegué Entraba únicamente De una de las normales El 9% De los egresados Hoy entran El 78% Y el 90% De las dos normales Que tenemos Porque hemos invertido Y mejorado Sustantivamente Las normales En nuestro estado Las universidades públicas Están creciendo La propia universidad autónoma Ha tenido un incremento Enorme En su matrícula Y en su inversión A pesar del rector Este es un tema Del consejo universitario Yo no tengo nada Personal con el rector Y quiero decirte Que la autonomía No es una patente De corso Cuando se cometen delitos Son inerios públicos Y hay que entregar Las cuentas claras Yo he sido Obritado también Por acuerdos Del congreso Y auditaron El financiamiento De 2.800 millones Mi querido Pepe La auditoría superior Y la auditoría estatal Y salimos 100% Cumpliendo con todas Las normas Y en el buen ejercicio Incluso el auditor Superior de la federación Envió una carta Al gobierno del estado Felicitándonos Por el 100% De transparencia En el manejo Del presupuesto Estos son datos duros De transparencia No de especulaciones O ataques políticos Porque puede haber Muchos ataques políticos Pero las evidencias son Si hay transparencia Y nuestra declaración Patrimonial Se hace publica Año con año Y así lo he hecho yo Desde que llegué El gobierno Son tus credenciales Para seguir levantando La mano Y buscar una Pues mira Eso va a ser resultado De un proceso interno Dentro del partido El PRD Al que yo pertenezco Pero lo más importante Es la tarea De ser gobernador Ya no se habla Del PRD gobernador Se habla de A cuál tribu Perteneces Porque ya son tribus No Yo creo que Siempre han sido Pues ahora más Antes parecían dueños De partido Así es Hoy Molina Tiene un solo dueño Del partido Alguna vez Andrés Manuel También se asumió Como dueño del PRD Cosa que no estábamos De acuerdo mucho Tenemos una cultura Democrática Yo creo que hay Una gran pluralidad Y diversidad Pero hay una discusión Y hay unidad En el PRD Para seguir trabajando Creo que es muy despectivo Es decir que son tribus Son expresiones políticas Corrientes Que tienen Son legales Son estatutarias Y se manifiestan Con toda claridad Tuviste una reunión Con el secretario de Hacienda José Antonio Mills La semana pasada Junto con La dirigencia nacional Del PRD Gobernadores como tú De los estados ¿A qué llegaron? Porque El PRD dice Que el presupuesto La distribución del presupuesto Tiene tintes políticos Al menos lo dice Mancera Miguel Ángel Mancera El jefe de gobierno De la Ciudad de México Porque le están mochando Mucho dinero Aun cuando Hasta donde entiendo Va a recibir Ya no el fondo de capitalidad Que eran 9 mil millones de pesos Sino va a recibir Otros 9 mil millones de pesos De los ajustes Que se han hecho Y demás Sin embargo Él se queja De que quiere su fondo De capitalidad Y a todos Se les están cortando A los gobiernos De los estados Yo creo que es un asocio general Lo único que se manifiesta Discordante Es la inversión En infraestructura En el estado de México Y en Jalisco Que son el tren De Toluca De la Ciudad de México Y el metro De Guadalajara ¿Acusas favoritismo El gobierno federal? Yo creo que son obras importantes A ver La segunda metrópoli Más importante De este país Está en Guadalajara La primera Más importante Está en Toluca Estado de México Con Ciudad de México Hay que entenderlo En esa lógica No por quien gobierne Aquí gobierna el PRD Allá gobierna el PRI Allá gobierna Casi todos los ayuntamientos Monito Ciudadano Y el gobernador es del PRI Entonces hay que tener Una visión Muy cuidadosa Muy objetiva De que De que no tiene que ver Con una definición De quien gobierna Para que el presupuesto Se asigne o no Creo que estamos Ante una decisión Clara De política financiera Como yo explicaba El otro día Que era tu cronista De la reunión Que me convirtiste En tu corresponsal Si fuiste Su reportero de lujo Para informarnos Que había pasado ahí ¿Cuál es la decisión Que ha tomado el gobierno? Casi casi impactar Un punto y medio Del PIB En el pago De la deuda En reducción Del déficit Mi querido Pepe Y esta decisión Tiene que ver Con esa visión Macroeconómica Que tiene la economía Y nuestra discusión De toda la vida No ahora Siempre ha sido Que el margen De déficit De deuda Que se tenga Tiene que ver Con la inversión En infraestructura Que te genere Economía Claro que si se convierte En actos de corrupción El manejo De esa deuda Pues lamentablemente Acaba siendo lo mismo Sin deuda O con deuda Pero no es el tema De la deuda en sí Lo que es negativo Lo que nos parece importante Es que si habiendo Desarrollo De crecimiento Del país Y debo decirte Que gracias al apoyo Que se dio Impulsamos La reforma fiscal Hoy la recaudación Es históricamente De las más altas Del país En la historia De México Nunca se ha recaudado Tanto fiscalmente Como ahora Y parte importante De esa recaudación Va a llevarse No a la inversión Del presupuesto Sino a la inversión Al pago De reducción Del pasivo Del déficit Y casi un punto Y medio del PIB Que es lo que quieren Tener ellos Para controlar Las cifras macroeconómicas El tema del predial Por ejemplo ¿Cómo se está cobrando El predial? El predial Te hago una pregunta Grago Gobernador Porque hoy comentábamos Que por ejemplo El puerto de Acapulco Grave problema De inseguridad Municipalmente No tiene capacidad Para pagarle A los 4 mil policías Que hacen falta Con un sueldo 30 mil pesos Por lo menos No hay forma de pagarle Cuando toda la bahía Más hermosa del mundo No paga arriba De 180 millones De pesos de predial Bueno Digo ¿Cómo? Así te explicas Por qué Acapulco Está sumido En la miseria fiscal ¿No? Bueno Tienen que hacer Una revisión catastral Es uno Lo hemos hecho En Morelos Hemos aumentado Casi 7% El incremento Del impuesto predial Eso te fortalece Las finanzas Municipales Claro Y además Te premia De acuerdo con El convenio De coordinación fiscal Te premian Para tener Mayores participaciones Entre más recaudación Tienes mayor participación Entonces Yo creo que En Acapulco Y en muchas partes Hay que hacer Una revisión Del catastro Y esa revisión Del catastro Del valor De las propiedades urbanas Y todos los inmuebles Que se encuentran ahí Pues poder plantearse Un cobro Mucho más Equitativo Bueno Acapulco es un municipio Más justo Un municipio privilegiado Pero Navácalo es también Sin duda Y ahí se cobra Y se cobra el pedial Pero hay municipios Pequeños En Morelos Por ejemplo Donde no les alcanza Ni para tener Un catastro No Es lo que te digo Nosotros hacemos El apoyo técnico Y con ellos Hacemos el esfuerzo Para que tengan La información Catastral Y tengan las condiciones De poder cobrar Esos impuestos Porque esa es una salida Al recorte ¿No? No, por supuesto Nosotros En términos de participaciones Y de ingresos Vamos creciendo Hemos crecido Cerca de mil millones En recursos propios En Morelos Cosa que no existía antes No se daba Hemos eficientado Nuestra armonización Hacendaria Con todos los municipios Tenemos una gran coordinación Y hemos aumentado La recaudación Sin subir impuestos Sino trabajando En un manejo Muy eficiente Del impuesto A la nómina Porque han crecido Los empleos Tenemos más ingresos Por incremento Del empleo Que hay en Morelos Ahora Y tenemos más incremento En el pago De habitaciones De hotel Porque tenemos Más ocupación hotelera Entonces Si hemos mejorado Nuestros ingresos En la medida Que hay actividad económica Más favorable En Morelos Pues gobernador Te agradecemos mucho Que nos hayas acompañado En esta conversación Para hablar No te voy a pedir Que repitas tu informe Pero para hablar En general De cómo está El estado de Morelos Y para responder A los que te han señalado Te han criticado Con insistencia En diversos medios Evidentemente Son hechos políticos Que dañan Sin duda A la imagen Del gobierno Del estado Pero pues ahí lo vemos Mira en México Y en cualquier parte Del mundo Ya la crítica Y las redes Se manifiestan Con toda libertad Yo creo que Lo que más Lo que prevalece En la calificación Es mi querido Pepe Los resultados Hay resultados En seguridad Reducción del secuestro Mañana empieza El Congreso Internacional Mañana es verdad Mañana empieza Es un reconocimiento Lo que hemos hecho Al modelo de Morelos Y mira que es en Morelos Y va a ser en Morelos Porque Está Morelos manchado En los exenios pasados Bueno tú hiciste un movimiento Para que un cierto gobernador Javier Carrillo Lea No terminara Jorge Carrillo Lea Que era cómplice Y era protector de delincuencias Tú te fuiste a las calles Y pediste su cabeza Y demostré que era Un protector de delincuencias Y A diferencia de los que Y no terminó Los que me quieren atacar O que me están atacando Y me quieren descalificar Yo no tengo No tengo vínculos Con la delincuencia Y la he combatido Con mayor eficacia A diferencia de otros gobiernos Alberto Capella Ha sido un gran elemento Es un gran elemento Es tu secretario El comisionado de seguridad Comisionado de seguridad del estado Exacto Pues mañana que va a este congreso Le vamos a poner mucha atención Cómo no Pepe Vale la pena Porque va a ser una gran experiencia De especialistas de 20 países Los más importantes Investigadores Y directivos De las policías De Colombia De El FBI De otros países Y los especialistas de inteligencia En el combate al secuestro Ojalá nos vienes la oportunidad ¿Cuántos días va a durar? Va a ser 12 y 13 Ojalá nos permitas Volver a entrevistarte Cuando concluya el congreso Y nos hagas la crónica De lo que De lo que ahí sucede A título gratuito Con mucho gusto Puedo trabajar contigo Para evitar un conflicto de interés Gracias gobernador Gracias Mucho gusto Mucho gusto Por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!